Caballeros, vamos a mirar a los caballeros que se muenan de este lado Pasen por acá, por acá están las damas, vamos a bailar Hombre con hombre, mujer con mujer, todo el mundo a disfrutar Nuestro amigo de Quebray, hermanos, gente Un, dos, tres, cuatro Me voy para la tigana Me voy para la tigana Pero me voy, me voy para chingar ¡Bruja, bruja! ¡Llega esto, mi galón! ¡Las tomas cerveza, que al exterior me pido! ¡Llego de los copas que se ven en esta mitad! ¡Para que viene el rey yo, que los muros me callan! ¡Llega esto, mi galón! !Llega, me voy, me voy para chingar ¡Llego, me voy para chingar !Llega, me voy, me voy para chingar ¡Llego, me voy, me voy para chingar ¡Llega reputation por las gelas! ¡Señor! ¡Llega Basically! Para chingar pues ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Verdad?